Hola amigos y amigas de Youtube, hoy les traigo un nuevo video para el canal, sobre algo que a muchos no les ha quedado claro, tras ver la película de Transformers 5 el último caballero, quizás por no ser muy observadores, o algo, y bueno, este tema es, que paso con, Barricade, Die Trader y Willy, antes que nada este video es mi percepción de la película, bueno empecemos con Barricade, en la escena en que los Decepticons estaban reunidos y los, atacan los militares, en la película de Transformers 5 el último caballero se ve, claramente que a el casino le disparan, y lógicamente no lo matan, y después cuando, Megatron huye tras matar a Sir Edmund Burton, pues ellos también huyen con él, aunque no, enfocan esa parte. Bueno ahora Die Trader, este Autobot también conocido como Warwick, Gar apareció en el, depósito de chatarra de Kate junto con los demás Autobots, y no volvió a aparecer más, desde aquella escena. Bueno si no se dieron cuenta, en la escena donde aparecen las dos, lunas y los Autobots reunidos Drift, al ver que venía la nave de Lockdown dijo, al fin, Die Trader encontró la nave. Y bueno al subir a bordo los Autobots Drift se pone al volante y Die Trader, aunque no enfocan esa parte, se pone como tripulante. Bueno ahora Willy, este Autobot apareció solo dos veces en la película, primero en el, depósito de chatarra de Kate, y luego en la batalla de los Autobots frente a los, Decepticons. Desde ese momento, no se lo volvió a ver más. Y bueno, la respuesta es, simple. Willy no fue el único que no volvió a aparecer, más en la película sino también los, Die No Bots, y cuando Die Trader trajo la nave de Lockdown, aunque no enfocan esa parte, ellos también suben a bordo. Bueno amigos, eso ha sido todo, no les he podido traer videos estos días porque me estuve preparando para los exámenes en mi colegio, y me ha ido muy bien, así que bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Optimus Prime, y le envío este mensaje a mis creadores, dejen en paz al planeta Tierra, porque yo iré en busca de ustedes.